Hola amigos de Youtube el día de hoy les traigo 10 curiosidades de la película Shin Godzilla, comencemos. 1. El productor Akiro Yamauchi declaró que el título Shin Godzilla fue elegido para la película debido a la variedad de significados que la sílaba Shin podía transmitir, como nuevo, verdadero y dios. 2. Esta es la primera película de Godzilla producida por Toho que se reinicia por completo, y cada reinicio anterior sirve como una secuela directa de Godzilla de 1954. 3. Según fuentes cercanas a la producción, el diseño de Godzilla en esta película se basa principalmente en su diseño de la película original de 1954, y está destinado a parecer muy aterrador. 4. Se supone que el día en que las personas se encuentran por primera vez con el monstruo es el 3 de noviembre, que es una referencia a la fecha de lanzamiento japonesa de la película original de Godzilla de 1954, que fue el 3 de noviembre de 1954. 5. Esta película de Godzilla rompió el récord de estreno más rápido en Estados Unidos, menos de 3 meses después de su estreno en Japón. 6. Debido al enorme éxito de la película en Japón, Shin Godzilla se ha convertido en la cara de facto de la franquicia. Toho reemplazó su estatua de Issei Godzilla con la del diseño de Shin Godzilla. 7. El Godzilla de esta película mide 118,5 metros de altura, superando a Godzilla de Legendary Pictures, que medía 108 metros de altura, lo que la convierte en la segunda versión más grande de Godzilla en aparecer en la película, a partir del lanzamiento de The Godzilla. King of the Monsters, donde Godzilla medía 119,8 metros de altura. 8. La primera película de Godzilla en ganar el premio de la Academia Japonesa a la mejor película. 9. La apariencia de Godzilla se alteró para varios carteles de películas extranjeras. 10. Shin Godzilla tiene nuevas habilidades nunca antes vistas en los mitos de Godzilla. A saber, la capacidad de abrir su mandíbula y disparar su explosión atómica por la espalda y la cola. Y bueno amigos espero que les haya gustado, recuerden suscribirse y darle like si les ha gustado, hasta la próxima.